Vamos a hablar del acuerdo de precios. Usted sabe que se va a implementar en principio en el área metropolitana de Buenos Aires, son 10 las cadenas de supermercados. Y lo que se observó es algunos inconvenientes en el inicio de la misma, sobre todo en la señalización de los mismos. Cuáles son los productos, cómo ubicarlos, pero de todas maneras los empresarios del sector se demostraron optimistas. Y hemos tenido una excelente reunión, nos han comentado que parte de lo que un poco malintencionadamente están mencionando como faltante de producto, tiene que ver con el boom, el verdadero boom de ventas que se produjo ahora en el entorno de las fiestas. En el caso de la puesta en marcha del acuerdo, se ha sumado este boom de ventas, la cuestión logística que tienen ellos con los feriados. Y bueno, diferentes cuestiones perfectamente comprensibles, sino nos han asegurado que a partir de este viernes en el transcurso del fin de semana ya estaríamos plenamente en funcionamiento con la totalidad de los productos. Lo que no quiere decir, excepto para una mente muy obtusa, que si uno va a la góndola y falta determinado producto, o algunos productos, esto no sea habitual. Pasa con los productos del acuerdo, pasan con los demás productos y pasa históricamente a quien no le pasó ir al supermercado a buscar un yogur o una marca de galletitas y que no estuviera precisamente ese y hay que comprar otro. En este caso, como hay variedades y diferentes marcas dentro de cada uno de los rubros, eso se va también limando de esa manera. Podemos anunciar que este fin de semana va a estar presente en todo lo que es la zona turística de la costa atlántica, de Mar del Plata, San Clemente, digamos, siguiendo la costa. Y estamos trabajando en cuanto a cuestiones de logística y demás para que en el curso de los próximos 10 días comience a funcionar en el interior. Posiblemente se repita este esquema de empezar por plazas grandes del interior y extenderse radialmente dentro de cada una de las zonas. Gracias. Gracias.